Baby, no me llames que yo estoy ocupado Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con toda mi moto, mami Con toda mi chale Lejándote, te echaba A loco Baje con un film nuevo Baby, no me llames que yo No me llames que yo estoy ocupado Lago a lao y otro lao Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando de te echaba A loco Que Dios me libre de volver A tu lao No me llames que yo estoy ocupado Lago a lao y otro lao Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Yo, hoy con la falda, ahora en caena Niña colada, no tengo pena Toco la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la forma, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y fina el problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio decir Que estamos con mami, la gusta pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio decir Que estamos con mami, la gusta pa' ti Yo ando despechada A loco, bajé con el flam Luego abajo, baby A loco, lo muevo de lado a lado Y otro lao Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando despechada A loco, que Dios me libre de volver A loco, lo muevo de lado a lado Y otro lao Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Voy a ser cachinta porque suena recién esto Te distraes, yo te adelanto por la derecha Voy a ser cachinta porque suena recién esto Te distraes, yo te adelanto por la derecha Mmm, 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 yeah, 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 yo King Jedi, Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasan todo domingo La Rosalía, mmm Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy